¿Qué es el plan Volvamos a la Plaza? Porque hay obras que se están llevando a cabo tanto por OCE o deterioro que estamos poniendo en conjunto, las de OCE, las está reparando OCE, las otras a través de la administración municipal. Seguimos en ese plan de recuperación de plazas, después de la fuga está la plaza Cornelio Saavedra, estamos en la Plaza Bandera Argentina, estamos recuperando el tema del sistema de riego de la plaza. Seguimos con poda, seguimos con iluminación, estamos cambiando de la luz halógena a luz LED, teníamos un faltante 30% dentro del departamento de capital de luz LED. Todo el Fodero 2023 que pudimos recuperar en esta gestión fue justamente para adquisición de luz LED, que trae mayor, no solamente mayor iluminación que nos ayuda a la seguridad, sino también mayor o menos consumo energético y más sustentabilidad en el tiempo. Así que con respecto al plan de obras, seguir en esa obra de cercanía, cordón cuneta, cordón zapata, perdón, cordón zapata, y esas obras, pequeñas, grandes obras que nos piden el vecino, que el vecino dice quiero salir de mi casa y encontrar justamente no un impedimento, sino una ciudad que esté a punto y en condiciones. ¿Qué va a pasar con la avenida Córdoba? ¿Se ha avanzado en esas conversaciones? Estamos en conversación justamente con el gobierno provincial, es una obra del gobierno provincial, que está neutralizada, sea dentro de las obras neutralizadas que esperamos por ser una avenida provincial que el gobierno avance en esa conversación.